Desde la Universidad del Pueblo y para el Pueblo, UNAM Managua, te presentamos la Oferta Educativa 2025. Ingresa a nuestro sitio web www.unam.edu.ni y dale click al banner Oferta Educativa. Aquí encontrarás la documentación oficial de la normativa, metodología y sistema de clasificación. Le das Descargar y leerás toda la información sobre tipos de cursos que se ofrecen según modalidad y turnos, pasos a seguir para la realización de la prematrícula, calendarización del proceso de admisión, criterios de selección, forma de ubicación y disposiciones generales. Aquí encontrarás la Oferta Educativa 2025 de nuestra universidad. Le das click en Descargar para que conozcas las más de 70 carreras que ofrece nuestra casa de estudios. En sus cinco áreas de conocimientos, en el recinto universitario Rubén Darío y en los centros universitarios regionales de Carazo, Chontales, Estelí y Matagalpa. Y en el programa emblemático Universidad en el Campo Unicam. En el cuadernillo encontrarás información de disposiciones generales y calendarización del proceso de admisión 2025 con sus fechas correspondientes. Si quieres conocer de forma detallada la Oferta Educativa 2025, dale click en Descargar Documento de Oferta Educativa. En él encontrarás las modalidades y turnos de cada carrera en regular, matutino y vespertino, por encuentro sabatino y dominical y a distancia de manera virtual. También encontrarás los números de cupos por cada carrera que se ofrecen en las cinco áreas de conocimientos del recinto universitario Rubén Darío y de los centros universitarios regionales de Carazo, Chontales, Estelí, Matagalpa y Unicam. Recordá realizar la prematrícula en línea del 13 de octubre al 14 de noviembre del 2024 y realiza de manera fácil y rápido desde tu computadora o teléfono celular. Para más información de la Oferta Académica 2025 y nuevo ingreso, puedes escribir al correo nuevoingreso arroba unan.edu.ni o llamar a los teléfonos 2267 3813 o al 2270 0018. Seguí nuestras redes oficiales de la UNAM Managua en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X para que estés informado de todo el proceso de ingreso 2025. En el 2025, la UNAM Managua espera por vos. Somos la Universidad del Pueblo y para el Pueblo.